Aquí TV presenta un boletín informativo. La fiscal del Distrito Nacional, Jerry Berenice Reynoso, aseguró ayer que habrá una investigación sobre la denuncia de una presunta estafa en perjuicio del sistema dominicano de seguridad social, que lo que va de este año ha afectado a miles de personas y al sistema con sumas de dinero aún no cuantificadas. Continúe con nosotros y espere nuestro próximo avance informativo. Aquí TV presentó un boletín informativo.